No te conocía bien, humildad siempre me demostraste No, 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 no. Un amigo, un incursador, un motivador, un ejemplo que no escogió las calles, escogió ser DJ, ser músico, o sea que no es fácil, so. Quiero decirle que nos vamos a ver algún día, estamos trabajando para ti, tu fuiste que nos activaste de nuevo, cuando llegaste ahí a Wade Randy, activaste la masa, revolcaste todo, nos dijiste lo que había que hacer, nos motivaste a trabajar, nos metimos una semana, hicimos el mixtape, viniste con el trabajo súper rápido, te pasaste, estamos sonando en todos los carros, estamos sonando en Santo Domingo, tu nombre está sonando en Chile, tu nombre está sonando en Argentina, está sonando en Honduras, está sonando en Panamá, está sonando en Nueva York, en dos lados, tu show está el comienzo y tu legado está muy fuerte y va a seguir creciendo, no está loca. Hey que es la que hay aquí, ya tu sabes el máximo reportándose directamente desde Live Music, vinimos para acá para colaborar en lo que es el tema para ti y Secuá, que en paz descansa hermanito, muchas bendiciones para tu familia, mucha fuerza y nada, esperamos que Dios te tenga en la gloria. Bueno que tal mi gente, habla Aice, estoy aportando mi talento para Dice Cuáce, dedicación, nada, te deseo que descansen en paz y saludos desde aquí, desde la tierra. Hoy como todos los días pues estamos aquí nuevamente en el estudio, hoy es un poquito más difícil la canción que estamos haciendo a diferencia de los otros días que hacemos canciones alegres, hoy es un día que es un poquito difícil trabajar porque los ánimos no están donde se supone que estén cuando uno va a hacer una canción, pero es lo mejor que nosotros sabemos hacer música y es lo que les gustaba a Dice Cuá, hacer música con nosotros. Hoy nos hemos unido un grupo de colegas, de artistas, de amigos de él que lo conocimos en persona, que supimos lo duro que era como DJ y lo duro que era como ser humano porque te digo que como ser humano era mejor todavía. Y nada, estamos haciendo algo para dejarlo en la historia, para dejarlo un recuerdito, una pequeña despedida. El Señor se lo llevó con él pero siempre vivirá con nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente así que esperamos que siempre lo recuerden mucho como la persona que era humilde y alegre. Los queremos mucho, esto es dedicado para su familia también. La gente linda, Las Margaritas, Santurce, Puerto Rico, que tú sabes, Dice Cuá es por siempre Live Music. Dice Cuá, quiero desearte simplemente que Dios te bendiga mucho, que te obtengan su santa gloria y que simplemente desde mi punto de vista es injusto como hay mucha gente que desean morirse, no se mueren por sus actos que hacen día a día y tú que fuiste una persona que simplemente llevaste alegría a través de tu música, a través de tus ideas, de cosas que hacer con nuestra música, con nuestras voces, no estés aquí hoy en día. Así que Dios te bendiga y no hay que decirte muchas cosas, tú sabes que tú para el lugar deseado, para el lugar prometido y nos vemos allá pronto que si Dios quiere vamos para allá. Realmente. Un súper duro, en verdad, un chamaquito que en verdad tenía un talento súper, en verdad, el tipo trabajaba demasiado de c***o. El hombre se verá bien activado, podía ser las 7 a la mañana y el hombre siempre estaba trabajando y estamos haciéndole un tema, ¿me entiendes? En memoria del todo. DJ Secuá es el número uno en Puerto Rico, papa. Te llevamos en el corazón. Esto es Live Music, el rey de Carolina, Fallo. Fuiste más que un amigo y nunca pensaba que te ibas a ir de esta manera. Te queremos. Carolina entero, Puerto Rico entero. Inocente. Y el secuazo. Si te d серo... ¿De qué? ¿De qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.